Música Autoridades municipales, policiales, agrupación veteranos de Malvinas de Coronel Moldes, directivos, docentes, estudiantes de distintos centros educativos de nuestra localidad, agrupaciones de nuestra ciudad como Centro Gaucho, Herencia Gaucha, Águilas Viajeros, moteros de Coronel Moldes, agrupaciones de localidades vecinas como Sobrarruedas de San Basilio, moteros independientes de Río Cuarto, público en general, les damos la bienvenida a la conmemoración del cuadragésimo segundo aniversario de la gesta de Malvinas. Cada año, conmemorar esta fecha, se presenta como una nueva oportunidad para recordar y rendir homenaje a veteranos, familiares y caídos en nuestras Islas Malvinas. Aún así, Malvinas no es sólo las memorias de la guerra, sino también la historia y el presente del reclamo diplomático más largo e importante que ha sostenido y sostiene el Estado argentino en su historia. Revivamos una vez más el orgullo de ser argentinos alisar en el mástil de este espacio nuestro símbolo, nuestra identidad, la bandera argentina. En esta ocasión, invitamos a Rubén Luna, Rubén Moriena y Jorge Zamora, veteranos de Malvinas, junto al Intendente Municipal, Doctor Ezequiel Germán Moiso, a proceder al alizamiento del pabellón nacional. Invitamos a los abanderados de las distintas instituciones a colocar la bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. La bandera en la cuja durante el alizamiento de la bandera. Así se izaba la bandera nacional. El himno nacional argentino expresa nuestro deseo de ser libres y como parte de nuestro territorio, de que las Islas Malvinas también lo sea. Entonemos sus versos con verdadero sentimiento de argentino para rendir un sentido homenaje y un profundo agradecimiento. ¡Gracias! 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 Junto a la voz de Flavio Salvatierra entonábamos el himno nacional argentino. A continuación, con orgullo de pertenecer a la comunidad moldense, entonamos la marcha a Coronel Montes. ¡Gracias! 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 Así con orgullo entonábamos la marcha a Coronel Montes. Unidos por un mismo sentimiento, cantemos con pasión las estrofas de la marcha a nuestras queridas islas. очер Lay Tras un banco de negrinas no las hemos de olvidar, las Malvinas, argentinas, llama el viento y il aik el mar. Y de aquellos horizontes, pues me enseñan de arrancar Que su blanco está en los montes, que su azul se quine el mar Por acento y por vencido, bajo está mi pabellón Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia o de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión Rompa el manto de levinas, como un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentina, en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal Grillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral Grillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral Grillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral Así entonábamos la marcha a nuestras Islas Malvinas En este momento de profunda reflexión y recogimiento Nos disponemos a honrar la memoria de aquellos que valientemente Defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas Los invitamos a que nos unamos en un minuto de silencio en su honor Como un gesto de respeto y gratitud Hacia aquellos que sacrificaron sus vidas por nuestra patria Los invitamos a que nos unamos en un minuto de silencio Es este el minuto de silencio en honor a ellos Hoy, la imagen de la Virgen de Luján Donada por Rubén Luna y su familia Junto a la obra de arte Hortencias para nuestros héroes Llevada a cabo por el taller de mosaitismo Encuentran su lugar definitivo en el espacio Veteranos de Malvinas Invitamos al Intendente Municipal, Dr. Ezequiel Moiso Y a los veteranos de Malvinas A proceder al descubrimiento Nos acompañan también veteranos de la región Como sucedió anoche en la vigilia Esperando el 2 de abril De esta manera El maje de la Virgen de Luján Y las Hortencias para nuestros héroes Aquí están en el espacio Veteranos de Malvinas De Coronel Moldes Desde la agrupación Veteranos de Malvinas De Coronel Moldes Instan e invitan a cada ciudadano moldense A cuidarla y ayudar a cuidar Para hacer de este espacio Un lugar de la memoria Con el silencio Cuando la cabeza estalla Como parar la impotencia De no poder hacer nada Porque querer matar a tus hijos Es para que duele años la sangre Este es un espacio Que jala profundamente en el sentimiento De los veteranos, sus familiares Y obviamente en la comunidad de Coronel Moldes Seguidamente Convocamos al Padre Hugo Sánchez Para que realice la invocación religiosa respectiva Buenos días Invoquemos a Dios Fuente de toda razón y justicia Y pidamos por nuestros héroes Y por todas las familias argentinas Que Dios, nuestro Padre Con nuestra oración Cuide todos sus hijos Especialmente De aquellos que lucharon en Malvinas Y aquellos que descansan en la paz de Dios Y por todas las familias Que necesitan de la fuerza y la gracia de Dios Digamos Escúchanos Señor Para que seamos cuidadosos Con el don inapreciable de la vida Oremos Escúchanos Señor Para que seamos solidarios con los que sufren Oremos Escúchanos Señor Para que seamos instrumentos de unidad y de paz Oremos Escúchanos Señor Por esta familia reunida aquí Que pide y clama la bendición de Dios Oremos Escúchanos Señor Por nuestra patria Para que reine la unidad y la paz en todos los hogares Oremos Escúchanos Señor Por todos los héroes de Malvinas Para que se sientan acompañados con la gracia de Dios Oremos Escúchanos Señor Por todos y cada uno de los fallecidos Para que descansen en la paz del Señor Oremos Dios y Padre bueno Te pedimos que con tu bendición Santifiques esta imagen de la Santísima Virgen María Madre y Consuelo de los creyentes Para que asista a todos aquellos que la invoquen Para que salve y defienda de todos los peligros A nuestra nación Y a nuestras familias Que la Virgen nos muestre el camino de la salvación Y nos conceda practicar siempre lo que es bueno Con la ayuda y la gracia de Dios Para que después merezcamos la alegría eterna Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que el Señor le conceda el descanso eterno a los caídos en Malvinas Y brille para ellos la luz que no tiene fin El Señor está con ustedes Los bendiga Dios con su fortaleza y paz El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Muchas gracias al Padre Hugo Sánchez La invocación religiosa para esta oportunidad Seguidamente Estamos reunidos para recordar y honrar a aquellos Que sacrificaron todo en las Islas Malvinas Palabras a cargo de la subsecretaria de Cultura Profesora Laura Adriana Márquez Autoridades presentes Excombatientes y familiares Docentes Estudiantes Agrupaciones Fuerzas vivas Y público en general Cada 2 de abril Rendimos un justo y merecido homenaje A los excombatientes de la Guerra de Malvinas Pero también Conmemoramos fundamentalmente La vigencia de nuestra decisión De recuperar estas islas Como parte de nuestro territorio Esta guerra Fue un enfrentamiento generado En contexto de decisiones políticas complejas Que nos ponen hoy En plena democracia Ante el ineludible compromiso De una revisión histórica Reflexiva y crítica Sobre aquellos sucesos Que dejaron un triste saldo De más de 600 vidas perdidas Y otras tantas destrozadas De jóvenes argentinos Que pelearon valientemente Por nuestros derechos En aquel lugar del territorio argentino No podemos dejar de recordar A aquellos que lograron sobrevivir A semejantes circunstancias Y hoy están entre nosotros Despertando cada día Llenos de insomnios Y de sueños por cumplir A quienes acompañaron Y acompañan a nuestros héroes A lo largo de estos 42 años Todos son parte de este dolor Esta fecha Es uno de los momentos más importantes De nuestra historia actual Es por ello Que deseamos recordar La experiencia De quienes participaron De la guerra de Malvinas Desde el servicio Que han hecho A nuestra patria El valor Que demostraron Al afrontar No solo Las duras E injustas condiciones De la lucha armada Sino el resto De sus vidas Que hacen que cada día Dediquemos este tiempo Para reconocer Y agradecer Su entrega Por último El intendente municipal Doctor Ezequiel Germán Moiso Desea dejarles El siguiente mensaje Queridos excombatientes En estos momentos de crisis Donde muchos intentan Dividirnos Y ponderar las cosas Que nos diferencian Los argentinos Nos unimos en el reclamo Por las Islas Malvinas Por nuestro territorio Por nuestra soberanía Elegimos recordar la vida Y aprender De los verdaderos héroes A crecer Superar Y construir Desde el dolor Al pueblo argentino No podrán hablarle Hoy de olvido De renuncia O de perdón A los excombatientes De nuestra localidad Nuestro más sincero homenaje Sigan malvinizando Porque con educación Y cultura También se construye La patria Le damos las gracias Por su sacrificio Al servicio de la misma Y ojalá Encuentren fuerzas Enteresas Y una nueva estrategia La de una nación unida Que seguirá luchando Reclamando en paz Lo que le pertenece Lo que es justo Y lo que tarde O temprano Llegará Las Malvinas Fueron Son Y serán Por siempre Argentinas Muchas gracias La palabra De la subsecretaria De cultura Profesora Laura Márquez Se hace entrega De la carta Respectiva A cada uno De los veteranos De nuestra ciudad Y la región Que nos acompañan También En la jornada De hoy Seguidamente Daremos lectura A la carta De un familiar De un excombatiente De nuestra localidad Que tras muchos años De acompañamiento Hoy puede expresarse Públicamente Ser un soldado No significa Solo sostener Un arma O acatar Ciertas órdenes De un superior Ser un soldado Significa Servir Tener plena Conciencia De que se puede Perder la vida En cualquier momento Y aún así Arriesgarse Por su pueblo Protegerlo Y luchar Por él Hasta el final Un soldado Es leal Valiente Y siempre Está dispuesto A todo Porque sabe Que el campo De batalla Nunca será Como en los Entrenamientos A nuestros Héroes de Malvinas Con emoción Les agradecemos Porque son Nuestros soldados Y en ustedes Viven nuestras Islas Malvinas Por quienes Dejaron su vida En las islas Por quienes No supieron Sobrellevar Los recuerdos Por quienes Regresaron Y fueron Olvidados Por todos Ellos Sigamos Malvinizando Para Jorge Zamora Papi Tu rostro Sigue marcando A través De tantos años Tu tristeza No se borra Tu valentía No se olvida Tu honor Lealtad Y tu lucha Hoy están Iluminando Este espacio Estamos Estamos muy Orgullosas De nuestro Héroe Siempre Vas a ser Nuestro modelo A seguir Y nuestra Inspiración No hay Palabras Que puedan Expresar El infinito Agradecimiento Que tenemos Hacia vos Y que nuestro Único deseo Es que algún Día Te atrevas A hablar Porque a través De las palabras Se puede sanar Y luchar Acompañando Fortalece Por eso Como familia Estamos siempre Juntos para vos Te amamos Tus hijas Bani Y Cintia Palabras Dedicadas A uno de nuestros Veteranos Jorge Zamora El abrazo Grande El reconocimiento A nuestros Veteranos Y en este caso Desde su familia Muchas gracias Para darle continuidad A este acto Juan José Giofredo Realiza Un emocionante Poema Un reconocimiento A nuestros Excombatientes De la guerra De Malvinas Hola ¿Se escucha? Hola Buenos días A todos Este Bueno Antes de decir Este poema Quiero Aclararle Que le he hecho Unas modificaciones Porque fue hecho En otra época En otro contexto Y bueno La modificación Fue realizada Para que nuestros niños Nuestros adolescentes Lo puedan entender Y otra cosa Que le quiero manifestar Es que bueno Hoy es el día De los caídos Y los veteranos De Malvinas Pero En mi caso Tengo un hijo Que tiene la edad Con la que ustedes Fueron A esa isla Este Y bueno Y quiero que sepan Que Que son nuestros Eros Después de un domingo Bravo Que se voló Con el viento Llega el lunes A la escuela El maestro Cansado Y con sueño ¿Cómo se pasan Los días Que casi Ni lo siento Se deflecan La semana Otra más Sin más remedio Suena el timbre Y más de cuatro Le corren Carrera al tiempo Porque el que llega Tarde Es media falta Y falta entera Para el que se queda Durmiendo El estudio Es necesario Hasta Para ser Barrendero Y hay que Cuerpearla De entrada Que si no Si no Se pone feo Forman fila Y la bandera Se confunde Con el cielo Y le canta Por ser criolla El alumnado Completo Un canto De patriotismo Acunado Adentro Del pecho Después Después Un silencio Profundo Como señal De respeto Saludo a los profesores Y todo el mundo Adentro Alza el tono El profesor Y a la vez Se pone serio Hoy es lunes 3 de abril Tenía un deber Lo han hecho A ver Marcelo Gutiérrez Pasa acá al frente Y leerlo Se pone de pie El muchacho Y comienza A leerlo Con miedo El 2 de abril Mi patria Se vuelve rojo Misterio Y se mancha El almanaque Porque es un día Muy nuestro Con la sangre De esos hombres Que con honor Defendieron El suelo De aquellas islas Que según dicen Seré nuestro Le pido a Dios Todopoderoso Que proteja A los que murieron Y grito Viva la patria Como en un homenaje A ellos Lo felicita El profesor Se pone El muchacho Contento Y uno a uno De la clase Su homenaje Va leyendo Y el profesor Los evalúa Como midiendo El talento A ver Gustavo Maciel Mostranos Lo que has hecho Se queda Callado El niño Hijo De padres Tamberos Y responde Ante la insistencia Yo no hice Nada Maestro Hay un silencio De Tuzma Pero Maciel ¿Qué es lo que has hecho? El no ser El deber Es una falta De respeto Yo soy dueño Soy nuevo En esta escuela Y voy a cuidar Mi puesto Y no voy a dejar Que nadie Me ande Tomando el pelo Se larga A llorar El muchacho Con la cara Entre los dedos Suena el timbre Y los demás Se van al recreo Cae un uno Hermano muerto Se fue a defender La patria Y todavía no ha vuelto El maestro Sorprendido Lo mira Con la boca abierta Y atina a decir ¿Por qué no me lo dijeron? Camina al lado del niño Le da un abrazo Y un beso Vuelve hacia el escritorio Borra el uno Que había puesto Y al retirarse Se decía ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media Hasta Eternamente de duelo Busca respuestas Por los hijos Que aún no han vuelto La patria La patria Necesita Necesita darle Una respuesta A nuestros héroes Porque el 2 de abril El 2 de abril Nuestra patria Se vuelve rojo Misterio Y se mancha El almaraque Porque es un día Muy nuestro Con la sangre De esos hombres Que defendieron Nuestro suelo Y le pido A Dios Todopoderoso Que cuida A los que murieron Y grito Viva la patria Viva la patria En un homenaje A ellos Muchas gracias Gracias Juan José Sergio Alfredo Así realizó este emocionante Poema en reconocimiento A nuestros ex combatientes De la guerra de Malvinas En el espacio De ellos Aquí En su lugar Agradecemos A las instituciones Y a cada bandera nacional Por acompañarnos En este emotivo En este emotivo acto Su presencia Nos recuerda Nuestra unidad Como nación Y el respeto Hacia nuestros Héroes de Malvinas Cuyo legado Siempre nos inspira A seguir adelante Con valentía Y honor También Banderas de instituciones De nuestra ciudad Que estuvieron presentes Acompañando Hoy En este acto Contemporando El día de los veteranos Y caídos En la guerra de Malvinas Este 2 de abril Aquí en Coronel Moldes Y frente al espacio De nuestros veteranos Un agradecimiento profundo A las instituciones educativas De nuestra ciudad Con sus respectivos A los tirados Y contras A las instituciones educativas Fuerzas vivas De Coronel Moldes Para acompañar La conmemoración De los 42 años De la gesta de Malvinas Y honrar A los excombatientes Se hacen presentes En nuestra localidad Y van a estar pasando También frente a este espacio Moteros independientes De la ciudad De Río Cuarto A quienes los invitamos ya A pasar frente A nuestros héroes A nuestros veteranos Y el resto De las instituciones educativas Representadas Con sus banderas Como ocurre Cada 2 de abril Aquí frente a este espacio Comienza Este recorrido En homenaje A nuestros veteranos Moteros independientes De la ciudad De Río Cuarto Que se suman Que se presenten En el centro En el centro Gaucho De Coronel Moldes Y herencia Gaucha Instituciones de la ciudad Honrando A nuestros veteranos En el espacio Que los identifica En su espacio Aquí en la calle Del coliterio Conmemorando Este 2 de abril El centro Gaucho De Coronel Moldes Y herencia Gaucha Saludando A nuestros veteranos De Malvinas Reconociendo Eternamente Honor Y gratitud Y perdón a ellos Saludo grande Fuerte Fuerte el aplauso Para el centro Gaucho De Coronel Moldes Y herencia Gaucha Autoridades Señoras Y señores Despedimos De esta manera Autoridades Presente Y público En general Recordándoles Que mucho Ha pasado En nuestro país En estos 42 años El reclamo Legítimo Sigue en pie La herida No cicatriza La causa Malvinas Es una cuestión De estado El recuerdo Y el dolor Por tantas vidas Perdidas Debe servir Para que hoy Nuevamente Afirmemos Las Malvinas Son Y serán Argentinas Muchas gracias A todos Canal 99 De Moldes Cable Color La señal Con alto Contenido Local Y regional Una producción De Radio Ciudad FM 100.3 Crear Medios Y contenido Cable Color ¿ this The a De All passt I Te Con Bi